Archivos MEDA Esta historia ha sido revivida muchas veces por los usuarios de Twitter, que les intriga la historia de Abigail Wester, quien era una bella y simpática estudiante de universidad. Con un padre llamado Albert Wester, quien trabajaba en el equipo de investigadores de los complejos experimentos que se dice que se realizan en este lugar, pues todo lo que sucedió en el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando estas instalaciones fueron designadas como territorio militar y científico, para que pudieran desarrollar las pruebas y experimentos de carácter confidencial, desde algunas pruebas médicas hasta experimentos que querían crear nucleares. El equipo de investigación en el que se encontraba el padre de la chica, estaba desarrollando algunos experimentos que estudiaban la anatomía de los seres humanos. Así que para su próximo proyecto, requerían a una persona que se arriesgara los diferentes procedimientos de los que tenían que llevarse a cabo. Así que tenía que ser una persona de gran confianza, ya que los resultados podrían salir mal. Así que tenía que asegurarse de mantener los secretos. Es por esa razón que reclutaron a la hija de este hombre como sujeto de prueba. Así que la joven aceptó, ya que se encontraba desarrollando un proyecto para la universidad sobre el Área 51. Así que se le hizo fácil y provechosa la situación, sin pensar que sería la última vez que vería la luz del sol. Para preparar a la muchacha, los científicos hicieron diferentes estudios que provocaron cambios en su piel, que comenzó a arrugarse similar a la de una bestia. Tuvo un crecimiento acelerado en sus dientes, pérdida de raciocinio y ya no tenía control de sus propios impulsos. Antes del escalofriante escenario que podían presenciar, que estaba completamente deshumanizado, muchos de los científicos pidieron que el proyecto se detuviera para intentar regresar a la normalidad a la joven. Sin embargo, no podían hacer mucho, ya que el cuerpo de Abigail había generado una dependencia a las sustancias que le habían administrado todos los días. A este proyecto se le conoció como Proyecto Abigail Real, en honor a la joven. Muchas personas que servirían como personal en ese lugar, aseguran que recibían órdenes de llevar grandes cantidades de alimento a una especie de jaula, pero que nunca supieron lo que estaba dentro de esto. Más sin embargo, podían escuchar algunos rasguños y gruñidos en su interior. Al pasar el tiempo, el padre de Abigail no pudo con el remordimiento de lo que le había hecho a su hija, y todo el dolor que le causó verla de esa manera tan terrorífica y desagradable. Así que tomó la decisión de acabar con su vida, dejando una carta de despedida, pidiendo que recuperaran a su hija, o por lo menos le quitaran el sufrimiento. Así que el proyecto fue terminado por el ejército de los Estados Unidos, y al parecer optó por acabar con el monstruo en que se había convertido la joven. Pero fue de una manera muy desagradable, ya que no la alimentaron para evitar los gastos. Pero la primera noche que no fue alimentada, se escapó, dejando atrás los cadáveres de los guardias que cuidaban las rejas. Actualmente se dice que esta criatura se encuentra rondando por este lugar. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.